¿Qué es la variedad de vinos? La carta está ideada todo para compartir, ¿vale? Raciones, medias raciones, si bien una persona se le hace un precio ajustado a eso, no hace falta que sea media ración, incluso menos, entonces al final yo creo que hoy en día la gente no es como, habrá ahí restaurantes que sí, ¿no? Que la gente pide un primero, un segundo, pero yo creo que cada vez la gente quiere más compartir, ¿no? Y a lo mejor entre dos probas, cinco o seis platos.